Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo que se les aprecia a Luis un gran día. Hoy estoy mazo contento y mazo feliz porque hoy, chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir con les Sergio una cosita muy importante, una cosita muy espectacular y también un vídeo muy chulo que tiene que ver, nada más y nada menos, que con la selección nacional de Ecuador, ¿vale? Hace poquito he hecho un vídeo muy chulo imaginando a Ecuador con la marca Vidas, también otro imaginando a esta selección con la marca Nike y obviamente estos vídeos al ser Ecuador han tenido mucho apoyo y me han llegado a hacer lo siguiente en el día de hoy porque hoy voy a reaccionar con 22 años a lo que Ecuador ha utilizado de forma alternativa desde que yo nací. Yo nací el día 24 de octubre del 2001 y por ello voy a cumplir 23 años bastante pronto, ¿vale? Así que hoy quiero utilizar esa fiesta de mi cumpleaños para enseñaros lo que yo he visto desde que nací en la selección de Ecuador de forma alternativa. En este vídeo veré lo alternativo de Ecuador, en los últimos años han habido equipaciones alternativas espectaculares y por tanto las quiero compartir en este vídeo pero ya en el próximo si este vídeo tiene mucho apoyo al área de lo local que he visto desde que yo nací en la selección de Ecuador. Así que nada, vamos a comenzar a tope y vamos a comenzar diciendo que ya cuando yo nací esta selección, la de Ecuador, está patencionada por la marca Marazón porque estuvo esta marca en Ecuador desde 1996. Antes estaba la marca Reebok, también antes estaba la marca Puma, pero en 1996 esta selección tan importante dejó a la marca Reebok con la cual tuvieron, por ejemplo, esto que ya mostraré en otro vídeo cercano para tener una equipación hecha por la marca Marazón. Adiós a Reebok, hola Marazón y hola una equipación alternativa que fue la siguiente y que a mí sinceramente me gusta bastante porque en ella, al igual que la equipación actual, hay color blanco. Siempre antes el blanco era el color principal y en 2002 utilizaron esto que fue blanco y también azulado porque el azul era el color secundario claramente. Demos el escudo antiguo de la selección de Ecuador en esa zona izquierda y en la zona derecha apreciamos excelente el logotipo de esta marca que ya en 2002 está presente en esta selección. Escudo, logotipo y luego a mí sinceramente me parece una locura este cuello porque en él han puesto mucho azul y también luego una zona blanquecina y después una zona otra vez azulada y otra zona blanquecina. Mucho color azulado, luego blanco en un lugar bastante finito, luego ya azulado y luego ya mucho blanco en este final. Y en este lugar del cuello hay solamente azul. Aquí pasa lo que ya he mencionado, aquí igual pero aquí solamente hay azul. Y luego también por ejemplo hay azul en esta zona interna, mucho azul en este cuello y luego mucho azul en este lugar de las mangas porque aquí nace un detalle bastante amplio con azulado. Este lugar de la manga termina así, al igual que este y aquí comienza una parte azulada que va hasta aquí, como ya lo apreciamos en imagen, que se extiende hasta este cuello y hasta este otro apartado porque esto pasa aquí, también por ejemplo aquí y luego a partir de este lugar nace una línea vertical azulada muy finita que va desde aquí hasta aquí. Línea muy finita con azulado, línea igual, en esta otra ubicación y luego agartado muy amplio por aquí y por aquí. Esta fue la que yo vi en Ecuador en 2002 aunque yo no era consciente todavía, Ecuador tenía esa equipación alternativa hecha por la marca Marazón y luego ya Ecuador dejó utilizar el blanco por utilizar el azul marino en esa equipación que fue una auténtica locura. Aquí veíamos el escudo con este borde amarillento, un cuello más normal que ese anterior, ahora con amarillento y con azulado en la zona de arriba. Luego aquí solamente había azulado, aquí igual con el final en amarillento pero ya en esta zona principal ponían el azul marino con un color parece ser blanquecino porque para mí este color secundario de equipación es el blanquecino. Vemos un graficazo blanquecino así con curvas, parece haber curvas en esa equipación y luego ya en esta zona derecha pasa lo más importante y ponen una línea vertical muy fina con rojizo y otra también finita pero más extensa que la rojiza con amarillento. Eso pasa en la zona derecha pues también pasaba en la primera equipación y es lo más importante junto a este graficazo de equipación alternativa que a mí sinceramente me gustó y que obviamente al tener esto de la zona principal y esto de la zona derecha es mucho más alternativa que esta anterior. Esta de la marca Marazón para Ecuador en 2002, esta en 2003 y luego ya en 2006 vivimos a Ecuador presentar esta equipación que era también blanquecina como la que vimos al principio y que también tenía un detalle bastante llamativo como este anterior porque en esta había color rojizo y amarillento y era en esta ponen el blanco mandando pero de forma secundaria ponen mucho azul, mucho amarillento y también incluso color rojizo porque el rojizo está presente en esta equipación naciendo en este cuello. En este cuello hay una parte muy azulada en la zona izquierda, luego ya una parte incluso más azulada en la zona derecha y vemos un lugar azulado por aquí que ya en este lugar derecho comienza a tener rojizo porque aquí en la zona derecha nace una línea muy finita rojiza que va desde aquí hasta esta zona inferior céntrica porque aquí en el centro es donde termina esta raya finita con rojizo esto me encanta, en esta zona derecha hay mucho azulado en esta manga, solamente hay azulado en ella pero luego ya hay un corte por aquí que nos hace pasar al blanco y ver una etiqueta bastante rara y luego ya color blanco y en la zona final con azulado. Esto presenta la zona derecha y luego ya en la zona izquierda hay blanquecino, se pone aquí en la zona de la manga la manera de este país tan importante y en este apartado hay blanco pero aquí vemos un comienzo de un pico con azul y de un pico con amarillento porque esto es algo similar a un pico y obviamente eso me parece lo más importante de esta equipación vemos un pico bastante amplio con amarillento y luego ya otro incluso más extenso que el amarillento con azulado yéndose hacia esta zona derecha. Esta me parece una locura del 2006 y luego ya la selección de color presentó en 2007 esa equipación alternativa que de nuevo volvió a tener el color azul marino como color principal. Aquí vemos el color blanco, luego ya se pasa al azul marino luego otra vez al blanco y ahora ya volvemos a ver el azul marino porque esta es la temática que sigue la selección de color en esta etapa de mi vida, porque yo en esta etapa vi el color con esto blanquecino con esto azul marino y luego ya otra vez con esto blanquecino y con esto en este caso azul marino el azul marino es el principal, se pone por aquí, por aquí y también por aquí y a mí obviamente lo que más me sorprende es que de forma secundaria han puesto no solamente el color amarillento no solamente el color rojizo sino que también han puesto el color azul celeste aquí azul celeste, aquí también, aquí también en esta zona derecha hay mucho azul celeste luego ya vemos el azul celeste para terminar en esta zona inferior porque el final es un final azul celeste esto me encanta y luego bueno me encuentro con un pico rojizo naciendo de aquí para irse al escudo luego nace otro pico en este caso con amarillento aquí para irse hasta este escudo y esto es chocante pero también es chocante encontrarse con un graficazo con dos azules marinos porque hay azul celeste de forma secundaria pero de forma principal no solamente había un azul marino hay dos y por ello la marca Marazón pone un graficazo que parece ser de un tornado o algo así porque hay como circulitos y no sé hasta este apartado esto me parece alucinante, es espectacular la equipación por este graficazo y por estos colores de forma secundaria y es la que me hace pasar a la equipación que vimos en 2011 que fue esta y que a mí sinceramente no me gusta mucho y Sergio a ti esta equipación tío ¿por qué no te gusta? pues bien en ella vemos algo que no me gusta porque ponen el agotipo de esa marca en la zona céntrica y luego el esfuerzo de selección en la zona izquierda y al verse esto en la zona izquierda y eso en la zona céntrica se ve también un lugar muy vacío en este lugar derecho porque aquí en esta zona derecha no han puesto nada pero nada 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 aún así está bien sobre todo por este degradado de amarillento azulado y azulado arrojizo y también porque en este lugar interno han puesto la derecha de selección, mirad esta zona interna del cuello porque en este lugar han puesto el blanquecino y luego ya arriba han puesto, luego tiene que ver con el color amarillento, el azul y el rojizo esto se pone aquí, también aquí en este caso con un degradado y luego ya es algo bastante normal lo que se percibe por ejemplo aquí, aquí y aquí porque en esos lugares solamente hay color azul, un azul por cierto mucho más clarito que este anterior a mí esto me parece alucinante y obviamente lo más chocante es tanto esto del degradado como esto de la zona interna del cuello está bastante bien, aunque hay un espacio bastante grande en la zona derecha de la equipación me gusta y es la que me hace pasar a esta del 2014 porque aquí en la marca marazón ya hizo algo mucho más normal y puso el escudo al nivel del logotipo de la marca, aquí vemos el escudo, aquí el logotipo y eso me encanta porque antes esto no pasaba en esta equipación alternativa anterior vemos el azul mandar como era de esperar y luego de forma secundaria en este caso y en ese uniforme solamente hay amarillento, no hay color rojizo, no hay tampoco un azul distinto y solamente veo amarillento por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, también en este pico y en este y luego también sobre todo en esta zona superior porque aquí hay un lugar muy amplio con color amarillento yo lo hubiera hecho con menos amarillento pero me parece espectacular ver un graficazo de picos en esa equipación con un azul más oscuro que lo principal y también encontrarme con esto a la zona izquierda porque en ese escudo vemos que hay tras él un auténtico graficazo distinto a este aquí graficazo de picos, aquí graficazo similar a este de hace algunos años y esto, aunque presenta mucho amarillo, me parece bastante guay esta del 2014 y esta equipación es la que me hace pasar a esta del 2015 en esta equipación vemos un color azul marino mucho más oscuro que el anterior y aquí se dice, obviamente, adiós al azul marino de entonces adiós a este color, adiós a este y ahora a uno que es mucho más oscuro y se pone por aquí, por aquí y por aquí en estos lugares hay solamente color azul marino y yo solamente porque yo, obviamente, no aprecio gráfico alguno no hay gráfico llamando la atención, no hay otro otro en el color azul marino para poner un graficazo pero sí que es cierto, hay mucho rojizo y también mucho color blanquecino blanco en este logotipo de la marca Marazón, luego ya rojizo por aquí, por aquí y por aquí está bastante bien, aunque en el gráfico está muy bien y a mí, tío, te lo juro, me parece una equipación espectacular porque en ella han puesto el escudo normal, cosa que ahora mismo no sucede ahora mismo Ecuador tiene una equipación alternativa con un escudo muy cromático pero a mí me encantaba ver hace tiempo los escudos también normales en las segundas equipaciones así la equipación está bastante guapa, me pareció espectacular esta del 2015 luego ya pasamos a esa equipación del 2016 porque en ella también ponían este color principal pero en cambio ponían un escudo monocromático con dorado y también mucho color dorado de forma secundaria la apreciamos en imagen, la apreciamos en pantalla y vemos que en ella han puesto mucho dorado en este lugar inferior, en esta parte final y también, por cierto, mucho dorado en estos picos porque en esta parte final se ha comienzo a líneas muy infinitas, diagonales que van hacia esta zona derecha, hay una con color blanquecino y luego ya otra en la zona derecha, parece tener en la zona inferior mucho dorado porque luego ya en la zona superior parece contar con el color blanquecino así que parece haber blanco y dorado en esta línea el otro es solamente blanco y luego sobre todo me parece una locura ver este cuyo porque en él hay una zona por aquí, luego ya otra zona por aquí y por aquí dorado en este ribete, en este lugar superior y el escudo es cierto que aunque a mí no me gusta, bueno, cromáticamente aquí queda muy bien porque 20 combina a la proyección con esta equipación no pegaría en ella el escudo normal, así que este pega mucho más y a mí, aunque el escudo no es este, me gusta un montón esta es 2016, hecha 20 por Marazón y también la marca Marazón seguía en Ecuador en 2017 haciendo esa equipación que contaba con un graficazo diagonal aquí había un diseño diagonal de líneas muy finitas y ahora vemos un diseño mucho más diagonal porque ya no solamente hay una línea finita próxima a otra, sino que hay muchas más y vemos en este lugar principal dos azules marinos el amarillento es el secundario, se pone por aquí, por aquí y por aquí y a mí la creación me encanta porque en ella vuelve ese escudo normal a la zona izquierda aquí escudo, aquí el logotipo de la Marazón y luego ya lo más importante es ver ese graficazo diagonal con azul marino oscuro y con azul marino clarito se ve este gráfico en la zona principal, aunque aquí y aquí no se aprecia me gusta verlo en la zona de delante y luego ya en este lugar inferior hay amarillento a punta pala al igual que aquí, que aquí y que aquí, está bastante bien desde 2017 y luego ya después vimos a Ecuador presentar esa equipación que otra vez volvía a ser azul marina y que otra vez, al igual que por ejemplo en esta veíamos contar con ese escudo monogramático en esta zona izquierda ahora en él hay mucho blanquecino, al igual que en este logotipo y luego en la equipación han puesto algo que a mí me encanta porque en esa zona interna del cuello han puesto el amarillento, el azulado y el rojizo aquí no hay rojizo, aquí tampoco hay rojizo, aquí tampoco hay ningún detalle con rojizo pero en este lugar interno del cuello se ve la bandera y a mí esto me parece una auténtica locura aquí azul marino, un azul marino con bastante preciosidad y también aparentemente con graficazo porque mirad este zoom, hay gráfico en ella luego en esta parte, en esta y en esta han puesto un azul marino distinto a este principal con mucha más claridad se agrega este azul hasta este apartado, hasta este y hasta este y luego debajo de este azul en el cuello y encima de este azul en las mangas han puesto color negro negro y azul, negro y azul, azul y negro como el Inter de Milán luego ya un azul distinto por aquí, por aquí y por aquí y un escudo monogramático que a mí aunque sea así me parece una equipación bastante bonita la que hacen con él, porque está bastante bien, es equipación de 2019 esta de 2019 y luego ya después vimos a Ecuador presentar esto que era grisáceo y que a mí sinceramente me recuerda muchísimo a esto del Madrid porque hace tiempo vimos a Madrid con esa equipación alternativa y luego ya en 2020 vimos a Ecuador con esto que a mí me resultaba familiar debido a eso de Madrid desde hace ya algunos años vemos el escudo otra vez monocromáticamente el logotipo de la camarazón con color favorito y luego también hay mucho favorito a punta pala en este cuello que también presenta un color grisáceo como bien vemos en este escudo aquí se ve lo mismo que en este cuello y luego ya en este logo principal hay color grisáceo clarito y vemos también el color grisáceo oscuro por aquí, por aquí y también en esta zona inferior esto que ya sonó está bien, vemos algunos circulitos favoritos por aquí y por aquí pero a mí tío no me gusta mucho la equipación porque parece al tener esta textura principal un auténtico pijama, esta de Madrid era un pijama y esta de Ecuador también lo parecía porque en ella se ve algo muy similar a esto de conjunto blanco así una equipación llamativa para mucha gente una equipación espectacular para también muchos otros y una equipación que nos hace pasar a esta del 2021 que a mí sinceramente me pareció una auténtica basura en esta equipación apreciamos el escudo monocromáticamente cosa que ya me jode bastante y luego apreciamos este lugar de las mangas con mucho azul marino al igual que este y también mucho azul marino con amarillento en este cuello y esto tío a mí me gusta pero esto tendría que haber sido la excusa para poner el escudo normal en esta zona izquierda esa equipación perfectamente puede utilizar el escudo así y al verlo así me jode mucho vemos el escudo con color blanco y azul marino el logotipo de la camarazón con solamente color blanco y luego ya en esa equipación han puesto un graficazo con dos celestes en esta zona principal y es que hay mucho color hay dos celestes en esta zona principal luego azul marino y amarillento luego han puesto blanco así que a mí no me gusta casi nunca ver algo alternativo con cinco tonos de color esta es una equipación que no me gusta nada y es la que me hace pasar a esta del 2022 que ya es mucho más reciente y que obviamente es una auténtica locura ya estamos mucho más cerca del presente ya estamos en el 2022 y ya estamos en el mundial de Qatar porque en este mundial vimos a la selección de color presentar ese alternativo que a mí sinceramente me parece aunque tiene ese escudo monogramático en la zona izquierda una auténtica locura en ella hay blanca y azul marino secundaria pero aunque aquí hay blanco y aunque aquí también han visto lo necesario poner en este lugar y en este la bandera de color porque en este apartado se ve el azul el amarillento y el logito esto en la hostia luego también en la hostia encontrarse con eso en la zona principal porque en ella con los azules han puesto un graficazo que tiene que ver con ese país y que a mí te lo juro me parece espectacular aquí escudo aquí algo tipo aquí graficazo cosas espectaculares las vistas en esa equipación y también algo muy raro visto en este cuello porque en él yo juro pero juro juro apreciar un corte hay un estilo circular con azul marino con blanquecino pero es que luego el blanquecino no se extiende hasta aquí ni hasta aquí vemos solamente el blanquecino hasta aquí y hasta aquí y por ello pienso que en este cuello al igual que en este equipación local de entonces se aprecia un corte aún así la equipación es espectacular muy bonita esta de la marca para el color y para el 2022 y también muy bonita esta que se lanzó después y que también contaba con este azul porque el azul principal de entonces era el mismo secundario y daba pie a poner otro de los azules en esta zona principal porque en esta zona principal habían puesto un graficazo vertical con dos azules distintos a este y a este aquí azul marino aquí también aquí en ese cuello igual pero ese cuello me quiero detener porque en él han puesto un auténtico graficazo se ve una zona blanquecina por aquí pero es que luego por aquí y por aquí han puesto un graficazo espectacular y muy apreciable en esta imagen graficazo graficazo escudo normal cosa que obviamente me enamora y me encanta luego ya en esta zona principal como bien he mencionado han puesto líneas verticales con graficazo un graficazo similar a este y a este es el que se pone ahora mismo en este lugar principal porque aquí y aquí no hay gráfico alguno esta me encanta fue la que vimos después de esta del mundial y ahora mismo todo es una mierda y todo me viene mal porque Ecuador ha pasado equipaciones alternativas como esta como esta y como esta a una la cual es blanquecina como esta antigua pero una que a mí no me gusta nada porque en ella han puesto este escudo en la zona izquierda y también porque en ella han puesto cosas muy pero que muy aburridas en ella manda el blanco hay blanco por aquí por aquí y por aquí también el blanco en esta zona inferior y luego han puesto una parte horizontal con azul marino y color negro de forma secundaria y yo tío lo que no entiendo es porque en esa grabación han puesto color negro por aquí por aquí y por aquí y luego ya color azulado por aquí ya que han puesto este detalle azulado pon también azul por aquí por aquí y por aquí no pongas otro color distinto a este porque así haces que haya mucho color en esa grabación y es que hay más colores han puesto el color blanco y fino también han puesto el azul marino luego también han puesto el color negro y luego incluso han puesto el dorado en este lugar izquierdo y el dorado en ese escudo que al ser como es me parece una auténtica basura porque yo ya he dicho muchas veces que quiero ver el escudo normal y el verlo así a mí me jode así que esta es la equipación actual de color la equipación alternativa del momento y una equipación que es para mí la peor de este vídeo porque juraría no haber visto una equipación peor que esta te lo juro esta es espectacular es igual y pasar de esto a esto ahora mismo me duele me escuece y me jode entonces ya llevo bastante días diciendo que quiero ver a color con una marca nueva porque yo desde que nací he visto a color con esta marca así que quiero que el presente no me haga olvidarme de lo antiguo para que así pueda pensar en optimismo y en algo ilusionante en relación a lo próximo porque lo próximo si va a estar hecho por una camarazón espero que mole como bien moló esto esto y esto porque teniendo en cuenta esto es muy fácil imaginarse algo catastrófico para la próxima residente de la selección ecotorena así que espero que lo próximo sea bonito que esté guapo y que hoy me digáis en los comentarios que aparece todo esto que hemos visto en esta selección tan importante de la que yo nací porque yo nací y ya que ahora está con la marca marazón teniendo equipaciones como esta como esta que han dado pie a ver actualmente cosas como esta como esta y como esta y si no os gusta más y dadle a me gusta al vídeo porque pronto si ese vídeo tiene mucho amor y mucho apoyo alaré de lo que yo he visto de forma local en Ecuador de la que nací así que nada espero que esto pueda pasar que pueda hacer este vídeo bastante pronto y que me sigáis para ser pronto 24.000 personas tío un abrazo muy grande y hasta la próxima así que sí me piro gracias por hacer lo posible hasta la próxima chao ¡Gracias!